Esta foto a mí me gustó mucho, como les digo, la revisé todas antes. Es mi preferida de la serie. ¿Y por qué te gusta tanto? No sé, yo creo que es como la libertad que ella tenía de ir con su bicicleta, no sé, su color del pelo, yo creo que fue eso. Porque pasaba muy poca gente en ese tiempo, era muy poca gente la que salía a la calle, entonces encontrarme con ella así en esa bicicleta me encantó, eso me cautivó. Claro, ver esto en ese periodo finalmente es un símbolo de libertad, o sea, como algo que ella también lo debe o ir disfrutando o ir asustada de querer volver luego. Además, la composición que tiene esta imagen es muy interesante, como dejaste harto espacio. Dejaste harto espacio, quizás si la hubieses recortado y no hubiese dejado tanto espacio aire hacia adelante, no hubiese sido tan, hubiese quedado muy apretada con los elementos, pero esto tiene una línea, tiene una dirección, y como dices tú, su pelo, que es como un punto rojo que está justo ahí en este lugar gris, va a ser muy bonito. Sobre tus platos de comida nos gustaron mucho porque también hacen harto contraste con los fondos, como hacen un comunicación, como este pan con las líneas, y las líneas que tiene atrás el individual, y los colores. Hay otra, por ejemplo, esta me encanta, como las pelotitas están con las pelotitas del plato, como que tienen una relación de una u otra manera. Porque siento que estéticamente son muy, hay una cazuela, y yo no sé si comían cazuela ustedes allá, o un plato nuevo para ustedes. Ah, no, en Venezuela también se comía. Y esto también me parece muy bueno, como el fotografiar desde abajo, como ir cambiando también los ángulos, los puntos desde donde tomas la fotografía, en este caso ahorrar el suelo. Y un autorretrato como este siempre es muy bienvenido en estos relatos, porque, como tú bien dices, son fotografías que a ti te motivan, como lo que tú ves te motiva y lo quieres fotografiar. Este es mi favorito, o sea, el uso de la línea. Cuando fotografiamos, como que hay que tener en cuenta, además de lo que estamos fotografiando, por muy interesante que sea, cómo lo encuadramos, qué es lo que dejamos dentro, y el ángulo, cómo pongo, o el celular, o la cámara frente a eso. Y esto está, pero totalmente paralelo, paralelo se llama, con líneas, que hace, produce una tensión muy fuerte de la imagen. Además que la señora, la mujer, perdón, compite con esa oscuridad, como que la enmarca, como que ese escenario, de esas rejas negras, medias góticas, son ideales para ellas, como que eran de ellas. Creo que esta foto está muy buena. Me gustan harto las fotos, la composición, ese tipo de angulación que tiene, bien lineal, bien como de constructiva. Y también las cosas que están pasando, como acá, que le está teniendo el pelo, eso es algo súper como cotidiano, íntimo, y también tiene que ver mucho con la mujer, con las hijas, a las madres, a las abuelas, siempre nos meten, nos meten en ese cacho de tener el pelo, las mujeres mayores. Y acá como que se presentan, eso también me gusta, la presencia del humano en este caso, como saludando, como presentando, como que también nos dan una pausa a todas esas otras fotos que tienen más movimiento. Sí, me gustan, son bonitas las fotos, es un buen trabajo, es más documental, que el de las chicas que vimos era más como de ensayo, como más autoral en el sentido de, se nota más plasmar lo de ellas, en lo tuyo, si bien plasma algo tuyo, yo también siento que plasma al otro. Respecto a lo que fotografías adentro, como que todos tienen una misma, un hilo, como un lenguaje, eso me llamó harto la atención, como la cama de secha, esto de que está apretado, también hace sentido a, a esto que dices tú, del espacio íntimo, es muy claro, el computador con la mesita en medio de dos, cosas que parece que un sillón y una cama, nos hace ver como apretado, también se nota que hay una falta ahí de espacio. Acá, si me llama la atención, como la cama, el sillón tiene toda esa forma, como que van arrastrando, como que se van como un poco, desarmando, pero de una forma muy sutil, muy solitaria igual, yo creo que sí se habían dado cuenta de eso, como que van para un lado, pero van así, como que se arrastran, como que hay un poco de martirio dentro de la imagen, que es lo que yo veo, de esa soledad. La forma componer también, esto también, como un refugio muy solitario, y al centro, así como muy dejándonos en claro, que ahí hay soledad, como que no nos deja ningún otro elemento, en que yo pueda ver la banca de otra manera, más que de un refugio solitario. Esto, o sea, es como, acá arrastra la toalla que tiene ese sillón, lo arrastra igual, como la arrastra la cama, como esa forma que tiene, y se evidencia por la forma de la composición también. La fotografía, bueno, se usa mucho en hacer fotos que son así, como bonitas, como que están súper bien, todo está súper bacán, ¿cachai? Buscar cosas que sean muy impresionantes, pero, no muestra muchas veces lo que el autor es. No lo vemos, nunca conocemos algunos autores, a través de imágenes tan perfectamente hechas. En la imperfección está también la clave, y en mostrar como, honestamente, lo que tú me estás mostrando, lo que cada uno de ustedes ha enseñado, y eso es lo que refleja el trabajo que, que transmite lo que eres tú. Eso eres. Y esa es la honestidad del trabajo, y es lo que cuesta mucho hacer, cuesta mucho llegar a eso. ¿Por qué existen muchos pudores? Y no la vergüenza mostrar cosas, o decir cosas, porque piensa que va a ser criticado o mal mirado. Pero en este caso, yo de verdad, siento que en cada uno, se lo estoy diciendo súper, ¿en serio? se muestra esa honestidad, y se muestra esa, que de verdad vivieron eso. Desde el auto, desde esas platos de comida, hasta ahí, desde la ausencia de personas, desde la presencia. Entonces eso está súper bien. Un aplauso para ustedes. ¡Gracias!